Hola a todos, soy Jordi Anthony Alegría Chipana, estudiante universitario y participante de este tercer concurso de declamación Suspiros del Alma. Agradezco al Estudio Yun Samil por la organización de este evento y a todo el público presente que pueda estar viendo y apoyando este video. Muchas gracias. El poema que declamaré a continuación se titula Los Nueve Monstruos del gran poeta peruano César Vallejo. Espero sea de su agrado. Y, desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor dos veces. Y la condición del martirio, carnívora, voraz, es el dolor dos veces. Y la función de la hierba purísima. El dolor dos veces. Y el bien de ser. Dolernos doblemente. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor. En el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso. Jamás tan cerca remetió a lo lejos. Jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de salud, fue la salud más mortal. Y la migración extrajo tanta frente de la frente. Y el inmueble tuvo en su cajón dolor. Y el corazón en su cajón dolor. La lagartija en su cajón dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres. Más pronto que la máquina, diez máquinas. Y crece con la red de Rousseau, con nuestras barbas. Crece el mal, por razones que ignoramos. Y es una inundación con propios líquidos, con propio barro y propia nube sólida. Invierte el sufrimiento posiciones. La función en que el humor acuoso es vertical al pavimento. El ojo es visto. Y esta oreja oída. Y esta oreja. Da nueve campanadas a la hora del rayo. Y nueve carcajadas a la hora del trigo. Y nueve suenes hembras a la hora del llanto. Y nueve cánticos a la hora del hambre. Y nueve truenos. Nueve látigos. Menos un grito. El dolor nos agarra, hermanos hombres. Por detrás. De perfil. Y nos aloca en los cinemas. Nos clave en los gramófonos. Nos desclave en los lechos. Cae perpendicularmente a nuestros boletos. A nuestras cartas. Y es muy grave sufrir. Puede uno orar. Pues te resultas del dolor. Hay algunos que nacen. Otros crecen. Otros mueren. Y otros que nacen. Y no mueren. Y otros que sin haber nacido. Otros mueren. Y otros que no nacen. Y mueren. Son los más. Y también de resultas del sufrimiento. Estoy triste hasta la cabeza. Y más triste hasta el tobillo. Al ver al pan crucificado. Al náhu ensangrentado. Llorando a la cebolla. Al cereal en general. Harina. A la sal hecha polvo. Al agua huyendo. Al vino en ese homo. Tan pálida la nieve. Al sol. Tan ardio. ¿Cómo? ¿Cómo? Hermanos humanos. No deciros que ya no puedo. Y ya no puedo con tanto cajón. Tanto minuto. Tanta lagartija. Y tanta inversión. Tanto lejos. Y tanta sed de sed. Señor ministro de salud. ¿Qué hacer? Ah, desgraciadamente. Hombres humanos. Hay hermanos. Muchísimo. Qué hacer. Gracias.